Y en la nota triste de esta noche, yo le quiero comentar que en el vecino municipio de Imuri sucedió una tragedia la noche de ayer, tragedia que ha consternado a toda la comunidad de la región. Este pequeño, que aquí le presento en pantalla, de apenas siete años de edad y de nombre Rodolfo, se encontraba jugando con otros niños en el Callejón Hidalgo, entre calles Nayarit y Colima, en la colonia El Zaguaral, cuando de manera repentina colapsó una barda en construcción y parte de los bloques cayeron encima al menor, quien fue trasladado por sus padres a la base de la Cruz Roja. Desafortunadamente, el niño sufrió un severo traumatismo cráneo encefálico y nada se pudo hacer para salvarle la vida. Desde aquí, desde nuestro Canal 8, nos dimos a la pena que embarga a su familia y expresamos nuestras más sinceras condolencias para toda la comunidad de Imuri ante esta pérdida tan lamentable. Descansa en paz el inocente Rodolfo. Continuamos.